Bien, esta es la parte que inhala el chicharrón ya con su manteca de vida. Ya es como adicto del chicharrón. Ay, Dios, papacito, mi papacito. Y esto es pambacito. vamos a hacer un poco de agua a ver si así esponjadito y sin perspectivo fuego que no requiten el fuego ni mucho fuego no un fuego así de exagerado depende del tamaño de la olla y del chicharrón también de cuanto es la cantidad y así va el fuego y la olla y todo eso para que le salga un chicharrón bien crujiente bien cocido Bueno señores muchas gracias por ver nuestro canal de YouTube Jokasave y el identificador Sebastián Día EY aquí están ustedes el cocinero el cocinero rola ahí estamos casi finalizando la parte final con el chicharrón el chicharrón aquí en mi caja por ejemplo el rancho con roca el clave así si ya no se la página rancho con roca está bueno o malo bien recibido ustedes no se preocupen aquí ahorita vamos con los tortitas ya hasta una próxima bye bye bye